En esta gran ocasión y se lo dedico para ustedes, gente bailadora, en esta gran ocasión. Bailamos señores, el número que nos dice, así. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con el pelo se acercó a reír. Púrpuros, Siete Carnales, Pantas Mañamperos de Corazón, Angelitos Luz, Paranchelo, hasta Calteco, toda mi gente del Gabancho. ¡Códice! Y ya teníamos un propósito. ¡Garica, salsa para la gente de Guadalquilán, Isladi! ¡Fue secreto! ¡Para el profe! ¡Perdóname por no decirte que no soy perfecto! ¡Ya está presente el profe! ¡Hora que esa zona dime si me echaste menos tan solo un poquito! ¡Quiero saber si te duele lo mismo que a mí! Todo el barrio Grifo, Senabarro, hasta Calteco, toda mi gente de Atlanta, Georgia, con los famosos gérmenes y amperos. ¡Perdóname por no decirte que no nos viste en fe! ¡Ahora que esa zona dime si me echaste menos tan solo un poquito! ¡Quiero saber si te duele lo mismo que a mí! ¡Esa noche! ¿Cómo dice? ¡Ya no! ¡Cuac, cuac! Y no sé qué pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los pasos del estrado Y eso sí va a ser nadal Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Para toda la banda que les acompañe Allí en la unidad de independencia Para mis actados Los Vagos San Juan de Aloyuca Es amor Para la maldita 357 Aparte el famoso Calimba ¡Mismo suave! ¡Marinés! Con mucho pero mucho amor Amor y ampero Depende a René que te quiere Hasta la M Dime que no Todos los choclos ODC Los supergemenes Toluca El barrio Guadalupano Los hermanos Mendoza de Hidalgo Y en Toluca siempre contigo Mañana ya nos vemos en Toluca la Bella Y en Toluca la Bella Dime si me echas de menos tan solo con ti Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Perdóname por no mostrarte conmigo Mánico para mí Y en Producciones Dicay Llegó mi video final Y en Producciones Dicay Tiene como la China de Leyes Y el payasito salsero Amor y ampero Órale Para el sonido en la sombra Y hasta con nosotros mi gente En Naucalpe Allí en Naucalpe City Y la princesita Seano Con todo el amor del mundo De corazón En esta gran ocasión Continuamos señores En esta gran ocasión Estos Dicay Donde nacen los éxitos